Como estudiaste comunicación, terminaste la carrera, empezaste a trabajar, ¿cuál fue este momento en el que te diste cuenta? Porque a pesar de que ya lo sabes, pero creo que hay un momento en el que dices, voy a hacer ya un plan, o sea, voy a aprovechar esto que tengo, este dinero, o este trabajo, para empezar a hacer un plan, para saltar a eso que me gusta, ¿cuál fue, o cuál crees que hay así en ese momento? Yo creo que fue como ya este año, empezando este año, cuando me empezaron a decir todos los eventos a los que iba a tener que ir, y así después de horas de trabajo, y dije, no, qué hueva, o sea, ahí fue como, no, ya tengo que ser dueño yo de mi propio tiempo, ¿sabes? Y a invertirle, o sea, tal vez no vaya a ganar lo que gane, o sea, en este de trabajo seguro, pero justo me empezaron como a llegar a unas ofertas así de, hey, me puedes masterizar esta rola, me puedes como cotizar producción, y entonces fue como, ok, o sea, no voy a estar perdido, no voy a intentar como, no me voy a morir. O sea, no ibas a empezar de cero, o sea, no ibas a saltar para empezar de cero. Exacto, y eso yo creo que mis papás obvio no lo saben, o sea, no lo ven desde esa manera. Claro. Entonces cuando les dije, sí fue como una noticia así, de que qué pedo, o sea, qué vas a hacer, ya tienes otro trabajo seguro, y les dije, pues no, o sea, me voy a dedicar a lo mío. Y ahí fue donde dije más, se los voy a demostrar, o sea, porque siempre he tenido como esa actitud, no creo que ellos sean de, o sea, lo hagan de mala fe. Sí, claro, no. O sea, de que, ay, este vato no lo va a hacer, o sea, obvio no, pero para mí siempre es como motivación, como decir, ok, se los voy a demostrar, pues. Entonces creo que cuando les dije lo que estaba pensando, porque al principio no era seguro, o sea, y casi no hablo con mis papás, solo hablo mucho con mi mamá, y ahí le hablé a mi mamá y le dije, oye, a ver, ¿tú qué opinas, no? Ajá. Y mi mamá como que se puso triste y ahí fue como dije, no, ya, o sea, lo voy a hacer porque, porque no puede ser que siempre pase esto, ¿sabes? Sí, o sea, como que lo tienes que hacer porque si no... Lo tengo que hacer en algún momento. Es darles gusto todo el tiempo y vivir bajo la sombra de eso, ¿no? Exacto, justo bajo la... Eso es algo como muy fuerte que dices, porque siempre he vivido como bajo la sombra. Más de mi papá, yo creo, por su chamba. Claro. Porque él es como acá muy... Y muy imponente, me imagino, ¿no? Sí, obvio, entonces tiene una presencia muy cañona, entonces creo que que ellos no sepan lo que yo estoy trabajando y trabajando como eso, pues sí afecta, pero creo que siempre me ha motivado más. Ok. Entonces creo que ahí fue donde hice ya, lo voy a hacer. Y cómo fue, o sea...